Música Arrasando, buenas tardes, arranca Opa Vidasoa en la Binoteca Mendíbil. Luego hablaremos de la Binoteca Mendíbil, de su historia en Irún, en la comarca del Vidasoa, y de su influencia a lo largo de los años en el comercio y en el ámbito económico local. Hablaremos de todos esos detalles desde este escenario emblemático, y en estas fechas además tiene una repercusión notable a nivel profesional. Para hablar de Balomano, con Gurut Zaginagalde, presidente del Vidasoa. Gurut, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es, Horatón? Mario Hernández, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de regresar de la Copa Sobal de Balomano, el Vidasoa ha sido finalista. Ya están los balomanistas de vacaciones, ayer mismo terminaron sus quehaceres, y ya tras un almuerzo de confraternización están descansando. Hay Binoteca Mendíbil, estamos en Binoteca Mendíbil. Como dice Miguel Salas, digo que estamos también pendientes de los tres jugadores del club deportivo de Vidasoa, hay un seleccionados para participar en el torneo de cuatro naciones, trata de Jonazcue, Claudio y Rezola y Joan Ledo, que es lo alomano prácticamente nunca acaba. ¿Cómo ha ido la Copa Sobal? Gurut Zaginagalde, porque había asamblea de Sobal, y luego había propiamente competición. Bien, bueno, yo creo que positiva, la asamblea pues con noticias importantes, y luego pues a nivel deportivo yo creo que un primer equipo que ha conseguido otra vez entrar en una final, una nueva final, llevando todo el trabajo que llevamos en esta primera vuelta, con diez partidos de Champions más que los demás, con el desgaste que eso supone, pues creo que es un éxito importante, y luego la minicopa también, pues oye, es una experiencia muy importante para los chavales, para su crecimiento, y bueno, pues la verdad es que es muy importante, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Entramos en algunos capítulos de las noticias que hablaba Gurut Zaginagalde. Mario Hernández, balance de la Copa Sobal. Bueno, pues como ha dicho Gurut, yo creo que ha sido positivo, ¿no? Llegar a una final siempre es positiva, pero yo creo que se debía replantear algún premio más para el que llega a la final de la Copa Sobal, ¿no? Sobre todo en estos últimos años que prácticamente sabes quién va a ser el campeón. Entonces, por parte del Villasoa, pues un esfuerzo importante en la semifinal con Valladolid, ya sabemos que siempre al Villasoa le cuesta mucho ganar en Valladolid, de hecho creo que en los últimos años solo se ha ganado una vez. Es un esfuerzo importante, después de la prórroga sacar fuerzas para ganar ese partido cuando era el Valladolid el que venía embalado. Y bueno, una final con el Barça, pues que ya sabemos un poquito lo que hay, ¿no? Peleas mucho, la verdad es que el equipo dio la talla, estuvo en sus números, pero bueno, sabéis que es prácticamente imposible ganar ese partido, por eso decía yo que igual habría que replantear un poquito lo que es la Copa Sobal para que haya un incentivo para los equipos de cara a tener algún premio más, aparte de jugarla. El guantero tiene el presidente con esas noticias y el replanteamiento de la Copa Sobal. ¿Replantamiento sí como la Asamblea? ¿Qué es lo que decís sustancialmente? Bueno, básicamente la Asamblea fue la notificación de que por fin, después de muchos años de una peregrinación por el desierto, cuando se han conseguido reconducir las cuentas, muchos años con el tema de la crisis en la que el balomano, la Sobal, pues se sufrió muchísimo, y bueno, pues por fin se consigue sacar la cabeza, y bueno, pues pasamos a tener números positivos, que es algo muy importante, es un momento en el que el balomano puede empezar a invertir, la Sobal puede empezar a invertir en el balomano, y bueno, noticias importantes en los próximos días, ni siquiera en meses, sino en los próximos días, hay unas elecciones a la comisión delegada importantes, vamos a ver quién salen ahí, y bueno, la verdad es que son situaciones siempre positivas para el balomano, porque es momento de inflexión en el que se puede empezar a crecer. Bueno, supongo que sea a Sobal quien tenga que comunicar esas noticias, evidentemente no va a ser de Luya Sola que actúe de portavoz, y a Sobal, pues comunicará, supongo, Mario, que si son buenas noticias serán de carácter económico, lo que pregunta a ti, no se lo pregunta al presidente. No, como ha dicho Bruno, después de muchos años de estar vagando en zona de nadie, pues bueno, parece ser que las cuentas ahora ya son con un saldo positivo, y eso es muy importante de cara a lo que puede ser el balomano en un futuro, pero que invertir en balomano, invertir en que haya igual más canales de televisión que puedan dar los partidos de balomano, pues siempre es importante de cara a los sponsors de los clubes y de cara al aficionado, sobre todo. A mí me chocó un poquito que la cadena que tiene el balomano en a Sobal, el gol, no diera por lo menos la final en abierto en su cadena, que se tuvo que ver a través de o Sport 3 o la Liga Sport, a través de una aplicación de móvil. Me extrañó un poquito, pero bueno, son cosas que los presidentes tienen que ir trabajando junto con a Sobal y veremos cómo va la cosa. Hay gestión de empresas, suele haber máster de gestión de empresas periodísticas, y te aseguro, Mario, que las empresas periodísticas están mirando céntimo a céntimo ahora mismo. Incluso para los medios desplazados y todo ese tipo de cuestiones, pues otro debate, quizá un debate más concreto es una reformulación de la propia Copa Sobal. Bueno, primero un poquito plantear y hacer un proyecto de futuro. Hasta ahora el objetivo era sanear lo que es la Sobal. Se ha conseguido, ha sido la primera asamblea en la que se ha anunciado eso, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que así sea. Y ahora replantear hacia dónde quiere ir esta Liga, hacia dónde quiere ir este balomano, y evidentemente dentro de esos planteamientos irán integrados esas propuestas que estáis comentando de posibles cambios de competición, de valoración, pero dentro de un marco general en el que tenemos que saber hacia dónde queremos que vaya este balomano. Al menos ha saltado una reflexión, ¿no? Que no suene a crítica acerada, sino un marco de reflexión, al menos, de buscar mejores fórmulas para el balomano. Y sobre todo para los clubes, ¿no? Los clubes que participan y que hacen un esfuerzo por participar en esa competición, pues que les sea igual un poco más atractiva de lo que es hoy en día. Hay otro capítulo, Mario, le preguntaba en la conferencia de prensa el otro día a Jacobo Cotara, en un año, en un año, un poquito más. ¿Dónde está este Vidassoval? Desde aquella derrota cuando Bob Mimón estaba por Irún, en vísperas de la bebé de San Sebastián, que el Vidassoval perdía en Santander, y también otro partido en Gangas. En un año, dos finales de Copa Soval, un liderato en la fase de grupos de Liga de Campeones, parece ahora fácil, ¿eh? Una segunda plaza en la Liga, más internacionales y el equipo en el candelero. Sí, el año pasado, un año, una temporada espectacular. Entonces teníamos un poquito, pues, esa incertidumbre de si podríamos darle continuidad al año que, a la temporada que hizo el club, el primer equipo la temporada pasada. Y la verdad es que con todos esos medios de la Champions por medio, pues yo creo que han demostrado que sí, ¿no? Que no es una cosa puntual, sino que el equipo se asienta, el equipo crece, y en este año natural que acaba de pasar, el 2019, pues unos números, unas estadísticas impresionantes, ¿no? Pues 50 puntos, creo, en Liga de 60 posibles, 24 puntos esta temporada, 26 la temporada pasada, de 60 es mucho decir, con toda la competencia que hay, jugando por medio Champions, quedando primeros de grupo de Champions, jugando la final de la Soval, al final del año pasado, volviendo a jugar este año también, yo creo que ha sido un año de copa a copa impresionante, y bueno, yo creo que estamos de celebración en ese sentido. Sí, yo creo que es un equipo muy, muy competitivo, ¿no? La verdad es que el equipo ha demostrado que es capa de todo. Estamos hablando de que no hemos sido imbatidos en la fase de grupos, pues casi porque no hemos querido, porque Jacobo, con buen criterio, decidió dejar a cuatro o cinco jugadores aquí en Irún, pensando en lo que venía después, pero si no, hubiéramos sido junto con el Dinamo de Bucaré, los dos únicos imbatidos de la fase de grupos. Eso es un dato que avala un poquito la trayectoria de lo que está haciendo este equipo en esta temporada, que se presentaba difícil por saber si la plantilla era capaz de compaginar las dos competiciones, pero se ha demostrado que esta plantilla puede con eso y con más. Está claro. Eso acarrea muchas satisfacciones. Sin lugar a dudas. Una afición, hay una lista de socios, satisfacciones generales, pero también quebraderos de cabeza. No es nuevo. Cuando el equipo ganó la Copa de Europa, hubo un presidente que la venía a robarte, y entonces que se pasó medio viaje de vuelta en el avión negociando con instituciones para la obtención de dinero. Había que pagar primas, había que resolver diferentes situaciones, y eso es complicado. Para un presidente eso es complicado. Entonces ya lo era en el 95 complicado, supongo que para el presidente actual, cuando leemos en la mayoría de los digitales europeos y en los medios los movimientos que hay, que esos movimientos han llegado hasta Irún también. De momento afortunadamente solo para renovaciones. Pero es una constante que está ahí, en la propia dinámica del balonmano. ¿Está teniendo quebraderos de cabeza el presidente a ese nivel? Sí, bueno, pero me están saliendo las cosas, con lo cual el trabajo está ahí, pero también la satisfacción de que estén saliendo las cosas, pues compensan y ayudan en ese sentido. Bueno, siempre... Tú has sido jugador, y sabes de lo que estoy hablando, de lo que se plantean, y ahora estás en el otro lado. Sí, es evidente que el club ha crecido muchísimo en el último año y la plantilla ha crecido muchísimo en el último año. Incluso los jugadores han crecido muchísimo a nivel individual en el último año. Eso conlleva... Y los representantes que vienen ya no son representantes de un segundo nivel, son de escalas superiores. Sí, ahora, de la misma forma que nuestros jugadores han crecido y nuestro equipo está arriba en la Champions, pues el Vidasua empieza a ser también un equipo atractivo para mucha gente, con lo cual, bueno, pues eso conlleva que los dineros de los que se está hablando, tanto para renovaciones, tanto para atraer a jugadores, tanto para cualquier situación, pues son cantidades mucho más importantes de lo que podía haber hace un año, un hace dos años. Entonces, bueno, pues hay que adecuar al club y adaptar al club a esa nueva situación y aprovechar el momento también para que así sea. Es ley de vida. Es ley de vida. O sea, está claro que el Vidasua hasta metió un escaparate, que es Europa, además con una nota muy alta y está claro, pues que cuando estábamos en la B o empezábamos en Asobal, nadie se fijaba en los jugadores del Vidasua. Pero ahora sí, ahora está claro que equipos o igual con más potencial económico que pueda tener el Vidasua, se están fijando en ciertos jugadores del Vidasua. Y por eso es muy de agradecer por parte de la afición, el esfuerzo que está haciendo la Junta de la Liga por renovar a la gente más importante o a la gente importante del equipo y que tiene que seguir haciéndolo, ¿no? Yo desde Serao, a Urus y a todo su equipo, les doy un aplauso muy grande porque no es fácil retener a un jugador que igual tiene tres o cuatro ofertas igual más importantes pero creo que en ese sentido lo están haciendo bien, están trabajando muy bien y ojalá la plantilla siga por lo menos como está y si puede ser mejor de cada año que viene. Pero es complicado y la verdad es que lo están haciendo muy bien. jugadores que vuelven, como Julen Aina Galde, por ejemplo, que es un activo que va más allá, hablábamos cuando es la llegada de Julen, que va más allá, ¿no? La llegada de Julen Aina Galde, es decir, el proyecto del Vidasua. Vamos a simplificarlo al término deportivo que ya es muy importante. Porque no olvidemos que Julen todavía, olvídate que eres su hermano ahora, Julen sigue siendo el mejor pivote de la Champions ahora mismo. Ahora mismo es todavía el mejor pivote de la Champions. Hay un activo deportivo. Pero haces llegando a mí pues noticias que habrá sido una decisión muy complicada para vosotros comunicarle a Esteban Salinas su salida del club. Y que no es plato de buen gusto. No, no, por supuesto. Y por el rendimiento que está teniendo. Y por el rendimiento que está teniendo y por cómo es en la nivel personal. Es una persona que nos ha ganado dentro y fuera de la cancha a todos. Pero bueno, como bien habéis dicho, la vuelta de Julen es un activo muy importante en todos los niveles. El principal, el deportivo. No hay que perder nunca de vista que esto es un club deportivo. Claro. Pero también a otros niveles. Todavía sigue siendo mejor jugador. Entonces, bueno, se ha dado esta situación especial de que el Vidasua pues puede adaptar a traer a un jugador referente como puede ser o como es Julen. Entonces, bueno, pues nosotros ya le comunicamos a Esteban en su momento que era simplemente por la situación especial. Que si no llega a ser Julen no hubiésemos buscado a nadie más porque estábamos muy contentos con su rendimiento. Pero, y él lo entendía así también, es indudable que la posibilidad de la vuelta de Julen para nosotros ahora mismo nos ha dado un abanico muy importante. y es algo en ese sentido que es lógico al 100%. Tengo una imagen, Xavi, que la colocamos ayer pero la colocaremos hoy también. Mario, una imagen grabada. Igor Barandearán, que es uno de los responsables económicos de este grupo, con Jacobo Cuetara. Le vi, le vi. ¿De qué podían estar hablando los dos? En el banquillo. ¿De qué podían estar hablando los dos? ¿De qué podían estar hablando? Si fuera Jacobo o Igor te podría estar diciendo. Todavía el idioma de los gestos no los controlo. Pero bueno, evidentemente pues es gente que está preparando cosas, hablando de cosas. Está preparando cosas. Y ha habido Sanedrín este fin de semana, Gurud. ¿Ha habido? Sanedrín, presidente, responsable económico y entrenador. No, la verdad es que la Copa Sobal tiene suficiente importancia como para centrarse en ello. Tenemos días por delante y era un fin de semana en el que había que centrarse en lo deportivo y ya tendremos tiempo más adelante para hablar de otras cosas. Mucho tiempo no queda. Queda, queda, queda. Navidades internacionales que se tienen que marchar a su punto de concentración y el telespectador pregunta, bueno, ¿Cruz nos va a decir algo? Yo te voy a apuntar. Tú si quieres decir algo lo dices. Si es que si es que va a haber cambio ya para febrero en lo que es la fisonomía de cara a la próxima temporada porque el Vidasó este año ha tenido que empezar antes a trabajar esos parámetros. Evidentemente estamos metidos en competición europea el Vidasó ha dado un salto en ese sentido y el mercado europeo se mueve ahora. Nosotros llevamos meses trabajando en ello seguiremos trabajando en este parón y ojalá podamos tener antes de ese reinicio en febrero como tú dices buenas noticias que nosotros aunque sea navidades y haya un parón nosotros seguiremos trabajando día a día para que lo sea. está bien eleccionado Xavi está bien eleccionado a Udut pero yo le entiendo a Udut o sea que decirte que el equipo al nivel que ha llevado es el segundo equipo de Asoval es líder en su fase de grupo de Champions todo lo que haga el presidente el entrenador el vicepresidente económico tiene que ser un salto de calidad y un salto de calidad no es fácil hacerlo Julen es un salto de calidad yo reconozco que Esteban Salinas está haciendo la temporada pasada exquisita y este año también pero Julen es un salto de calidad y por ahí tienen que venir los demás jugadores que puedan venir en el nivel que está ahora mismo Luis Asoval bajar la barrera un poco para abajo no es factible de cara al aficionado entonces ahí es donde tienen el trabajo verdadero quizá por eso estaba hablando del responsable económico con el entrenador como decían en Irún en un tiempo suces que diga que están trabajando que están trabajando pero que no es fácil evitar ese salto de calidad hay que tener en cuenta que nosotros la temporada pasada nuestra prioridad era renovar a la máxima gente posible lo conseguimos pero renovar del año pasado a este a toda la plantilla es aún más difícil también es un salto de calidad económica eso es entonces bueno nuestro objetivo es intentar mantener al máximo número posible salvo como el caso de Mario que como dice que si hay algún puesto en el que tengamos la opción de dar un salto pues intentan dar un salto pero el objetivo principal es intentar mantener igual que hicimos el año pasado al máximo número de componentes de la pasilla está claro la historia además se repite en los 70 este señor que está aquí Alvisu y Novoa se marcharon a Calpisa porque era un proyecto impresionante ¿puedo decir cuánto ganabas en Irún? no voy a decir cuánto te dieron en Alicante o lo dices tú sí aquí me voy a ir cobrado 5.000 al mes 5.000 presentes y no digas la cifra alicante en los 80 balumanistas se tuvieron que marchar en los 90 ni de cuento son Kisilev Beñarro quería pincharle mantenerla a Tomás pero no pudo ser y posteriormente también se han tenido que marchar jugadores tu hermano tú mismo es ley de vida ¿estás preparado para recibir la noticia de una posible salida de algún jugador ¿estáis preparados para eso? por supuesto y entendemos perfectamente ahora mismo la situación del club es bien clara el Vidasoa está ahí arriba y de la misma forma que va a haber jugadores que el Vidasoa no va a poder retener porque fuera del Vidasoa le van a poder ofrecer dos, tres y hasta cuatro veces más lo que le pueda ofrecer el Vidasoa bien sea el mercado francés bien sea el mercado alemán y eso es ley de vida también es verdad que el Vidasoa está ahora mismo en disposición de acceder a jugadores que hace un año es imposible con lo cual pueda ser interesante para el club poder traer como en el caso de Julen a un jugador referente a nivel mundial caso especial de Julen porque está en casa pero son situaciones que son ley de vida y se van a dar y es lógico que se den y agradecer a todo aquel que se marche porque tenga mejores ofertas todo lo que ha hecho para que este Vidasoa esté allí y desear toda la suerte del mundo a todo aquel que bueno pues por estas situaciones de mercado podamos optar a alguien que consideremos que pueda ser un paso adelante para el club y el crecimiento de la primera plantilla y que haya dado todo para el Vidasoa estamos en la biblioteca Mendivil y seguramente el redactor de la nota dirá gracias por los servicios prestados en este caso y es así pero es ley de vida también y es ley de mercado y yo prefiero tener este problema que estar como hace 5 años también te lo digo presidente también te lo digo es una buena noticia vamos a cambiar de argumento vamos a buscar una referencia a la biblioteca Mendivil ¿alguna pregunta más para Gurutsa y Nagal? No, no Algo que añadir presidente No, simplemente pues celebrar este año que hemos pasado estamos terminando la primera vuelta un año natural celebrar lo que hemos vivido y lo que hemos disfrutado con el Vidasoa y bueno pues agradecer a toda la junta directiva a todo el grupo de trabajo que está trabajando muy duro para que esto pueda seguir así que sigamos creciendo como estamos creciendo y bueno pues seguir trabajando durante este parón para que a la vuelta de estas navidades pues el club siga optando a lo mejor Bueno y si hay que decir Juan Pedro que no hemos dicho que la afición también ha dado un salto de calidad sin duda alguna la afición la afición también ha dado un salto de calidad o sea que haya en cualquier partido fuera cien personas no lo tiene cualquier Y otro factor importante el comportamiento que está teniendo el exterior a todos los niveles es decir que eso es otro factor a tener en cuenta el sello que deja la afición del Vidasoa en el exterior creo que eso va un poco en el ADN de la historia de este club Sin duda alguna muchas veces como lo damos por hecho no lo recordamos pero es justo porque hay que ser justos Pero por ejemplo una que te interrumpa a mí me sorprendió ahora cuando fui a Nava salimos a las 4 y media de la mañana de aquí para ir ver el partido y volver me sorprendió la afición de Nava que es una de las mejores también de la de IASOVAD se terminó el partido y la gente se puso toda en pie aplaudiendo al Vidasoa porque el Nava se había retirado al banquillo toda la gente en pie los 900 o 1000 que había en pie aplaudiendo al Vidasoa premiándole el trabajo que había hecho en el partido y supongo que la trayectoria que había llevado esto tiene que reubillecer a un presidente Capítulo deportivo ya les ha dado tanto que va a haber noticias es lógico además y llegarán en su momento solo un poco de paciencia un poco de paciencia ahora hablamos enseguida de la binótica mendíbil con más protagonistas después de esta pausa para la información comercial volvemos como somos para contar esas historias del deporte pero bueno somos bastante humanos ya nos callamos cosas y es lógico además yo sé que los espectadores están diciendo hay que preguntar hay que decir hay que decir pero muchas veces hay operaciones que si salen a la luz pública se rompen podemos poner ejemplos decenas decenas de ejemplos y hay que tener un poco de paciencia aquí tenemos otro periodista Aitor Ranuncibay Aitor buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes de la binoteca mendíbil y bueno pues tenemos aquí el vino de Dulis el vino de Dulis que es del club deportivo Vida Soar representante de Vida Soar con bodega saltanza yo creo que es una gestión además que habéis hecho en conjunto y que está dando un buen resultado es un vino muy rico ¿cuál es el origen de la gestión y por qué Dulis se ha convertido es una gran bodega es una magnífica bodega que no encontró primero acomodo en Dubuzco y un vino magnífico tiene un vino magnífico no solo este sino otros también sí la verdad es que es una bodega referente allí están haciendo muy bien las cosas están creciendo muchísimo querían dar un salto aquí en nuestro territorio y bueno en ese sentido confiaron en el Vida Soar como equipo pues que está haciendo bien las cosas como equipo referente para nosotros es un orgullo que algo de tanta calidad como este vino pues se relacione con el Vida Soa y la verdad es que para nosotros es seguir teniendo más presencia más marca por la zona y es algo muy positivo la verdad para nosotros en nuestro caso es un honor el poder colaborar en sociedad con un club modérico histórico como es el club deportivo Vida Soa y más en el 125 aniversario de esta vinoteca con lo cual se fusionan ahí dos historias una deportiva y otra de un negocio más de 50 años del Vida Soa ya más de 125 años de vinoteca en el vivo negocio que arrancó yo lo he conocido en la época a Martín Solves Martín Solves el padre de Iñaki Solves que os voy a desvelar una cosa quizá la sabéis era un extraordinario futbolista yo no lo vi jugar pero me lo dijo Nicolás Aguirre fue socio número uno de Gran Unión pero este negocio arranca de antes la calle mayor puede ser arranca en la calle mayor en el número 8 concretamente para situarnos un poquito más arriba de Lorúa donde ahora está el barco continuo tampoco se puede ubicar exactamente pero sí estaba en esa zona arranca en 1894 por iniciativa de Martín Garterumendi Aramburru bueno digamos que era una persona para aquella época con cierta holgura económica entonces creemos creemos que lo puso bueno más que sí a modo de negocio lógicamente porque aquí no estamos para perder el dinero pero sí un poco como de cierta manera algo hobby para pasar con los amigos pues bueno entre linos y como decía él ya era avispado porque ubicó su negocio en la calle mayor como he dicho antes pero por aquel entonces era hacía el camino real que unía París con Madrid porque no quiero olvidar que en aquella época en 1892 se inaugura el paseo de Colón arteria vital de la ciudad de hoy en día diseñada por Policarpo de Valzola pero él se mantiene en la calle mayor que era el núcleo de Irún era el núcleo en aquel momento efectivamente poco antes se había inaugurado el paseo de Colón que realmente la idea de ello era unir con la estación del ferrocarril que poco a poco iba tomando más peso dentro de la ciudad el caso es que y esto lo uno con lo de la estación del ferrocarril a Martín Gacelomendi le va bien el negocio y de manera que poco a poco puede expandirse y abrir diferentes locales en Irún y también uno en Ondarribi incluso llegó a haber una cienfería en la calle en la calle Santiago uno de los locales que también abre pues en la misma calle estación siempre buscaba puntos donde confluiese mucha gente en este caso en aquella época de la calle mayor pero también del puente de Santiago de Beovia como he dicho antes también de la zona del barrio San Miguel en fin fue y es afortunadamente un negocio pues bueno que ha prosperado y se ha hecho después yo recuerdo la época de Martín Solves y luego lógicamente si quieres añadir un poco más a esa una síntesis de detalles de la llegada de la vinoteca Mendivi como punto de referencia si bueno antes de eso también hay que decir también hay que subrayar los momentos malos y para esta ciudad en general como fue el año 1936 y el incendio de la ciudad con ello también desaparece físicamente el negocio que estaba en la calle mayor ¿por qué? porque queda cacinado completamente arrasado arrasado sí la familia de Asterumendi tiene que irse durante unas semanas bueno por aquí cerca a zona francesa y a su regreso pues la la abuela de Iñaki Solves es decir la hija de Martín el fundador Pilar Gartenumendi es la que toma las riendas del negocio con un padre recién fallecido un año antes viuda porque durante la guerra pues mataron a su marido y con tres hijos pequeños así que bueno pues muy resolutiva me ha dicho toma las riendas del negocio y reabre en la calle Iglesia bajo la fonda Arrupe y nuevamente el negocio vuelve otra vez a prosperar y sigue siendo un centro de no voy a decir neográfico pero sí de reunión social era algo una referencia una referencia sí y bueno pasado el tiempo llegamos a nuestros días después de Pilar Martín Solves el que coge las riendas del negocio frente a la antigua plaza del mercado ahí fallecido Martín es Iñaki Solves que en 1886 va a hacer un pequeño inciso futbolista del Real Unión futbolista del Real Unión medio centro recio y contundente sólido y con buena visión de juego exactamente es una buena definición el caso es que muy joven coge la responsabilidad y decide dar un giro a lo que hasta entonces era más o menos las directrices del negocio y es ponerse en contacto directamente con los productores es decir saltarse ahí el peaje entre comillas de los intermediarios eso supone pues una labor de campo de rastreo de conocer cuáles son las bodegas más interesantes también las las destilarías más interesantes y poco a poco se afianza y se asocia en el año 2001 con Miguel Salas que juntos es cuando bueno dan ese salto hacia la modernidad pasando de ser casa hacia elumendi a la vinoteca mendibi aquí en la calle Juan de la Cruz este local en concreto se abre en 2006 y hoy uno de los colaboradores de este Virasoa que interesante acá si la verdad es que para nosotros no había punto mejor de venta para nuestro vino que vinoteca mendébil más de 125 años de historia es además una historia bastante similar prosperidad luego momentos difíciles modernidad bueno muy parecido a la vida suave campeones de Europa momentos difíciles ahora un momento en el que intentamos dar un salto de calidad una historia bastante similar bastante pareja y por encima de todo una cosa que no hay que olvidar que es la pasión por lo que hacemos tanto vosotros con el barro humano como nosotros con los niños y destilados sin eso no sería posible el seguir adelante porque si hay algo que no te importa no te interesa va a valandrecer y va a morir y yo creo que es una historia sobre todo de pujanza y utilizando similes remeros pues de de remar siempre hacia adelante y todos juntos bueno pues nosotros nos marchamos ya desde esta biblioteca mendívil muchas gracias por estar con nosotros algo se queda en el tintero pero bueno en estas fechas también hay que hay que pensar hay que felicitar a los socios colaboradores amigos y todo el mundo y gracias por haber estado con nosotros Aitor muchas gracias por estar e ilustrarnos como siempre estamos en esta biblioteca mendívil todo en la dirección Xavi de Arbúdet gracias presidente deserigues nada más pues nosotros les dejamos un saludo cordial muy buenas tardes chau Gracias por ver el video.